Chicos, ya tengo código de creador en Fortnite No solo funciona en Fortnite, también funciona en Rocket League Y en cualquier juego de la tienda de Epic Incluso para comprar juegos Así que si quieren apoyarme muchachos Los invito a que usen mi código LUISMI12 Si me mandan screenshot, aparecerán en mis videos a partir de ahora Así que ya saben, LUISMI12 en la tienda del Fortnite Bye bye Ah mira, esta es el arma ¿no? En plena carga puede hacer explotar los ZURS como si fueran confeti Y no hay que ir por aquí con el tipo de energía Es el generador que ya fuera El problema es que no funcionará Creo que se ha fundido un fusible Y con estos ZURS alrededor Es demasiado peligroso salir a arreglarlo Y yo no soy bastante rápido Pero tú igual si puedes llegar hasta el generador Y empezar el fusible Podría recargar el desfluso Te enseñaré lo que tienes que hacer Ok, ahí vamos otra vez Si quiero arreglar esa mierda Me va a tocar ir a buscar una mierda Otro lado en la mierda Justamente en la puta mierda Para poder arreglar esa mierda Y que esta mierda Podamos salir de esta mierda de ciudad Ah, que mierda de misión ¿Estás listo? Y después me... A ver que te bailó el gangestal Eso solo te ha ido medio, parce Que asco ¿Cómo es el fusible? Es nuevo Cuando se encienda el generador Hará mucho ruido Esa me hará atención de los ZURS Una vez arregles el generador Debería Poder cargar el desflusor Y ponerlo en marcha Ya tienes que seguir este cable Y cambiar el fusible Y ahorita conmigo acá Vale Bueno No me voy a perder Por ahí por la ciudad Solo tengo que seguir el cable este Por Dios Cero Ah Vale Pensé que me iba a tocar Ir a hacer un speedrun En la puta mierda Ay me asustaste A la mierda Qué montón Mira, mira, mira Cómo lo destruyo Lol Eso mamón Daña esos pirobos En lo que yo llego a la casa Otra vez Porque Toño no Mátalo 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 Que estará aquí conmigo No me cures Confirmo en que sí lo hará No, ese lad no cubre Cabrón No, ese lad no cubre Suéltame Suéltame Ay Vamos Está feliz Casi me mata Pero está feliz Podemos salir aquí A montar ese Usar en tu drone Ahora yo seré el arma Vale Ahora yo tendré un arma En mis espaldas ¿Estás experimentando conmigo? Con mi drone No puede funcionar Con una fuente De energía tan pequeña Si lo usas demasiado Podría funcionar mal Ahora vamos al pueblo Voy a regresar a casa Hijo Eso mamón Vamos con tu hijo Pero yo quiero irme De la verga Al pueblo No quiero volver Al pueblo Si les disparo Estos vatos ¿Y cómo saco el arma? ¿Cómo saco el arma? Ah, qué cool Está lista para el speedrun De tu vida Dale, dale Aguanta No me dejaste No me dejaste Pero vuelve ¿Qué han cortado la luz? Dijo No me voy a abrir Esa puerta Vale Ahora me va a tocar A mí Poner modo Gato araña Para poder abrir La puerta A ver Ahí Quédate ahí Eso En el borde Eso Ah, no te tires Aún Coño De la madre Contigo Gato Tocando Aposamos Que eso Va a estar lleno De cosas De esas ¿No? Ay, me asusté Me cago en sus muertos ¡Móndanse! ¡No, que uno vivo! Esa es la puerta Que tengo que abrir ¿No? ¡Sí! Aléjense de mi compa Este protegido Solo dos segundos Mamón ¡Sí! ¡Suérense, putos! Es que Espera que Esto está sobrecalentado ¡Suéltame! ¡Suéltame! Muertos Por putos Es que Es que Se sobrecalentado ¿Estás bien? Volvamos a casa Pero mi casa Tu casa Pues aquí Fue donde salimos No, aquí está El papá De este gato Venga, ahora Mijo Porque yo soy un gato Yo no sabrere eso Sé pelear Contra Gente asesina Pero no sabrere eso Aquí no es al papá De él Suba para él Ensen Güe De los robots No mames Que loco No sé Qué ternura Le pone cara El corazón Los robots Sienten A ver Sienten Un potas Másico Ahora mucho De que Seguimos Ya no esté Solo Ahora sabemos Que podemos Luchar Contra los Surs Mamote Estaba esperando Junto a las Alcantarillas Gracias Pinche Mambo Agua La verga ¿Por qué No vino A buscarme? Creo que Hicimos algo Bueno Juntos ¿Juntos? Alí Vámonos de aquí Vámonos Nos fuimos Señores ¿Dónde chucha Salto? Ahí está Ay, consideras El deflusor Con esto Ahora podemos Volver a buscar A celbartar Vamos Vamos a buscar A celbartar Ay, tengo miedo Estás listo Primo Ay, que emoción Juego estresante Pero divertido O sea Lol Alcantarillas Por si acaso Estoy abriendo Esto ¿Está bien? O mi momo Dale Aquí yo te protejo Papi Sueltadura De pala Y más rica De frente ¿Y qué? ¿Qué pretendes Ahora que yo salto O qué? Ábrelo Ay, pinche vato Vago A la verga Sueltame Sueltame Muéranse Putos Ay, qué susto Me pegó Bueno Eso Acá Ahí está Qué emoción Miré más Sueltas Arriba Hola SpyFar ¿Cómo estás bro? Bienvenido ¿Qué pasó? Creo que vamos a abrirla manualmente Ah bueno Ah no mames Que va a ser un chingo de ruido Van a venir un montón de cosas aquí Entonces me va a tocar protegerlo Básicamente me está diciendo Vengan pues Putos Aquí los recibo Me va a tocar tirarme ¿Cierto? Diles que fui valiente Ay no F No te mueras bro No te mueras bro Gracias por ver el video.